Una persona puede venir a la iglesia todos los días, pero no obedece a Dios, entonces Dios no tiene nada con esta persona. ¿Correcto? ¿Sí o no? Como usted y su hijo, si no le obedece, entonces no tiene derecho a nada. ¿No es así? Así también es con Dios. El milagro que nosotros necesitamos de Dios depende de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Ah? Es una certeza. ¿Certeza de qué? ¿Ah? Sí, certeza de lo que se espera de Dios, pero también certeza de que Dios espera de nosotros. ¿Amén? Es como un casamiento. En un casamiento hay una entrega del muchacho para con la muchacha, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay casamiento de una persona solo, o hay. Así también es con Dios, es la fe. La fe es el casamiento entre usted y Dios, Dios y usted. Hay una comunicación entre usted y Dios. Él le habla, usted le habla, usted le obedece y entonces el milagro acontece. ¿Comprende? ¿Comprende lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Es importante usted observar que con Dios no hay merecimiento. Dios no le bendice porque usted es una persona buena, caridosa. No, no es así. Dios bendice las personas que le obedece. Amén. 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 Amén.